Antioquia la más educada Transformar y poner a volar la mente de los jóvenes antioqueños es el gran reto de Antioquia la más educada y la fórmula, estudio, más talento, más oportunidades, igual éxito es un buen camino para lograrlo. Muestra de eso es la historia de nuestro personaje de hoy, un jovencito talentoso y estudioso a quien el Sena le abrió la puerta a las oportunidades y actualmente es todo un campeón en el sentido literal de la palabra. Conozcan la historia de Juan Sebastián López, un jovencito para quien estudiar ha valido la pena pues ha dejado muy en alto los colores de la bandera colombiana en todo el mundo y ya verán por qué, bienvenidos. En nuestro departamento y en nuestro país tenemos demasiado talento, ¿cierto? Pero para ese talento existen como innumerables oportunidades. Cada una de las personas que tiene ese talento y que estudian y que realmente aprovechan todas las oportunidades tienen como el privilegio de salir adelante, ¿cierto? Y de triunfar y alcanzar cada uno de los logros que se propone. Y tan brillante como este metal, o como este otro, son los logros que este joven ha cosechado en su corta pero muy fructífera carrera, pues a sus 21 años de edad, Juan Sebastián López ha obtenido tantas medallas como cualquier deportista de alto rendimiento en Colombia. Ah, pero aclaro, no es deportista. Estudiar vale la pena y gracias a esto logré varios resultados en... Primero en un concurso de robótica en la Universidad del Quindío, donde ocupé el segundo lugar. Luego de esto fue un concurso de robótica a nivel nacional que se llamaba el desafío Ecotec. Primer puesto también fue organizado aquí en Medellín. Luego de esto fue las Olimpias Académicas de Mecatrónica 2011, donde ocupamos el primer puesto y el premio es una transferencia de conocimientos en Sao Pablo, Brasil, en sistemas de visión artificial. También fui ganador de medalla de oro en la habilidad mecatrónica en las WorldSkills Colombia 2012 y en las WorldSkills Américas Sao Pablo 2012. Fui ganador de medalla de excelencia y el mejor de la nación en las WorldSkills Internacional Leipzig 2013. Como lo ven, todo un ganador y digno representante de Antioquia y de Colombia en su especialidad, la mecatrónica. Mecatrónica es la unión de sistemas mecánicos, neumáticos y electrónicos, que se combinan o se unen para formar un equipo automatizado, o un equipo automático que podemos ver en la mayoría de las empresas de la industria. Y para que no se les haga extraño, cosas tan cotidianas como las cámaras fotográficas, los autos, los sistemas de envasado de gaseosa, los robots para la desactivación de explosivos, entre muchos otros ejemplos de la industria, se logran gracias a la combinación de mecánica, informática y electrónica, es decir, a la mecatrónica. Área en la que hábilmente se desenvuelve este muchachito de 21 años, oriundo del municipio de Caldas, en Antioquia. Yo desde pequeño sí como me he interesado como más en profundizar sobre algunas cosas, no sólo en que las cosas pasan porque sí, sino que a veces me interesa como saber sus orígenes. Las cosas pues que yo identifiqué que cuando era más pequeño era, más que todo la parte como el ser tan aficionado a los motorcitos, a las pilas, a los circuitos de los radios desarmados, pues ya más los que, como que a mí me gustaba mucho sacarle cada uno de los componentes, no los conocía ni sabía para qué eran, pero era como que un interés mío hacia esto. Ese talento que de niño experimentaba Juan Sebastián se potenció con las oportunidades que ofrecía el INEM José Félix de Restrepo en Medellín. Desde que yo ingresé al colegio en el año 2004, lo que fue en los años en sexto y en séptimo, nos hacían un recorrido por las diferentes ramas que tenía o que ofertaba el colegio. Yo estudié en el INEM José Félix de Restrepo, entonces eran seis meses en cada una de las ramas. Luego de esto, en octavo y noveno, ya uno escogía a qué rama quería apuntarle, entonces como que me interesé más por la parte electrónica y ya profundicé un poco en los años décimo y once. Allí los instructores o los profesores nos colocaban a hacer montajes electrónicos, hay veces que trabajamos también con motores, con luces, también creo que llegamos a hacer como una especie de emisora de radio, entonces como que ahí fue como que donde yo desperté mi mayor interés por el área de electrónica para después como cambiarme un poco a la parte de mecatrónica. Tras su grado como bachiller en la modalidad industrial, Juan Sebastián acarició una oportunidad única para sus aspiraciones profesionales. Fui seleccionado por el fondo EPM para cursar una carrera, una ingeniería, específicamente me inscribí a la Universidad de Antioquia a estudiar ingeniería electrónica, pero uno de los requisitos para acceder completamente al fondo era estar matriculado en la universidad. Cuando participé de la convocatoria en la universidad no fui seleccionado, no gané el examen de admisión, entonces no pude acceder a este fondo. Después de que se me cerró, por decirlo así, se me cerró la puerta a realizar mi ingeniería en electrónica, entonces se me abría otra posibilidad que era el SENA. En este punto conté con mucho apoyo por parte de mi familia porque me dijo que mi familia, diciéndome específicamente mi madre y mi papá, me decían que el SENA era una buena institución, que también era de aprovechar ese recorrido que iba a tener ahí, que luego hacía ya la ingeniería. Y si se nos cierra una puerta, pues abrimos otra. Lo importante no es quedarnos quietos esperando a que las oportunidades nos pasen en frente de las narices para poder agarrarlas. Por eso, mucha atención, estudiantes de décimo y un décimo de los colegios públicos de Antioquia, porque la siguiente es una oportunidad que la Gobernación de Antioquia pone a su disposición y que no pueden dejar escapar. El programa Vamos Palau, curso virtual preparado y dictado por profesores de la Universidad de Antioquia, dirigido a estudiantes de décimo y undécimo que quieran mejorar el nivel en las áreas de lenguaje y matemáticas para las pruebas a ver y el examen de ingreso a la universidad, cierra sus inscripciones mañana miércoles 30 de abril. Así que, pilas, si eres estudiante o maestro interesado en ser parte de Vamos Palau, ingresen a www.antioquia.gov.co y www.uda.edu.co. Allí encontrarás información y podrás diligenciar tu formulario de inscripción. No dejes pasar la oportunidad de mejorar tu nivel académico y aumentar las posibilidades de entrar a la universidad. Los cursos inician el 5 de mayo y tendrán una duración de 16 semanas. Y de Vamos Palau, vamos con una excelente noticia de un proyecto que cambiará la vida de 80 municipios antioqueños. Estamos hablando de los parques educativos que siguen en obra. Actualmente, 10 de los 80 parques proyectados muestran resultados en su construcción. En el municipio de Vigía del Fuerte, el próximo 8 de mayo se dará la apertura del parque educativo Saberes Ancestrales y la puesta en marcha de todo el plan integral. Esto para el aprovechamiento y disfrute de todos los vigieños. Además de Vigía del Fuerte, también se adelanta la construcción en los municipios de Titiribí, Tarso, Támesis, Betania, Hispania, Peque, Yondó, Uramita y Chigorodó. Y esta no es la única noticia que tenemos sobre los parques educativos. Después de comerciales, tenemos más información sobre este importante proyecto en Antioquia y, por supuesto, la continuación de la historia de Juan Sebastián López aquí en Estudiar. Vale la pena. Continuamos con Estudiar. Vale la pena. Pero antes de seguir con la historia de Juan Sebastián López, les tengo una importante información sobre parques educativos. En el marco del proyecto de apropiación y gestión social de los parques educativos de Antioquia, se lleva a cabo la socialización de las estrategias que se desarrollarán en los parques. De esta manera, se busca dinamizar a la comunidad de los municipios que contarán con este espacio para que una vez se encuentre terminada la infraestructura, puedan continuar las actividades en el parque. Los parques educativos permitirán facilitar el encuentro de los habitantes de los municipios antioqueños con el conocimiento, promoviendo el aprendizaje y la construcción de saber mediante dotación tecnológica adecuada y actividades enfocadas a sus ejes principales, la educación, la cultura y el emprendimiento. Ya vimos cómo sigue avanzando el principal proyecto educativo de Antioquia. Ahora veamos cómo continúa la historia de nuestro personaje, quien a este punto de su aventura ingresaba aquí, al Sena Pedregal, a iniciar sus estudios superiores. Las expectativas que yo tenía inicialmente en la entrada al Sena era como simplemente estudiar y ser un tecnólogo, ¿cierto? En el área de mecatrónica. Ya al ir cursando cada uno de los trimestres, me di dando cuenta que se generaban muchas oportunidades. Entonces ahí como que mis expectativas cambiaron un poco y empecé a aprovechar cada una de las oportunidades y eso fue como lo que me motivó a salir más adelante. Pese a la frustración por no poder ingresar a la Universidad de Antioquia y, peor aún, de perder la beca del fondo EPM, Juan Sebastián no se dio por vencido y, por el contrario, decidió aprovechar al máximo esta oportunidad con nombre propio. Yo considero que esta opción, que generalmente la tenía como un plan B, valió mucho la pena. Inclusive digo que no me convenía entrar a la Universidad de Antioquia porque aquí en el Sena se me han generado muchas oportunidades. Las ventajas y las posibilidades que me brindó el Sena al yo ingresar fueron, yo digo, fueron muchas. ¿Por qué? Tenían unos instructores de excelente calidad. El Sena contaba con los mejores equipamientos en la parte de mecatrónica a nivel nacional. Entonces, fue como ese motivo y ese valor agregado que le dio el Sena a mi formación. El Sena a nosotros nos apoyó demasiado y todo el tiempo nos ponía a prueba junto con otras universidades e instituciones del país. Yo empecé participando en unos concursos de robótica aquí en Medellín, en la Universidad, en la UPB. Luego de eso participamos también en la Universidad del Quindío. También luego de eso fue un concurso en Plaza Mayor que se llamó el Desafío Ecotec, donde participamos contra muchas universidades de acá del país. Logramos quedar también ahí campeones porque éramos, era un grupo conformado por tres personas. Entonces, todas las oportunidades que se presentaron las aproveché. Juan Sebastián, a punta de estudio y disciplina, potenciaba su talento, confirmaba su vocación y aumentaba el medallero por cuenta de las competencias en las que representaba al Sena. Claro que su mayor reto estaba por venir. WorldSkills Américas Sao Paulo 2002, una competencia de habilidades técnicas y tecnológicas donde íbamos a representar a Colombia en un certamen internacional. Así nos íbamos a medir contra diferentes países de nuestro continente, íbamos a evaluar nuestras habilidades en el área de mecatrónica. Se iban a enfrentar los mejores como Estados Unidos, Brasil, Canadá. En este caso, Colombia no creo que figurara como un favorito. Pero muy a pesar de esa primera apreciación, se trataba de un certamen continental con los mejores. Y entre los mejores, Juan Sebastián López de la delegación colombiana en la categoría mecatrónica. Iniciado en su hogar por cuenta propia, pulido en el INEM José Félix de Restrepo y cualificado y potenciado por el Sena. Cuando llegamos allá, empezamos a darnos cuenta que realmente el nivel que Colombia tiene no es muy diferente y no está desfasado a lo que tienen los otros países. Entonces empezamos a desarrollar nuestros proyectos y realmente los resultados de Colombia fueron casi perfectos. De un total de 100 puntos, logramos obtener un 99.15. Cuando estábamos en la competencia, en la ceremonia de clausura ya de las WorldSkills Sao Paulo 2012, fue un momento muy emocionante. Estábamos en un mismo sitio, reunidas todas las delegaciones de todos los países participantes. Llamaban como por rama de habilidades. Cuando llamaron al área mecatrónica, dijeron los nombres de los competidores de Brasil, de Canadá y los de Colombia, que eran los que iban a ocupar el podio. Pero entonces, como estaban hablando en portugués, no entendíamos mucho. Nosotros nos paramos allá en la tarima. Cuando estaban llamando a cada uno de los ganadores, no entendimos muy bien, pero después nos dimos cuenta que habíamos obtenido la medalla de oro y fue un momento muy gratificante, un escalón más que subí dentro de mis metas y sueños que tengo. Entonces, como que lo motiva a uno a seguir subiendo y a seguir alcanzando más logros. Y ahí teníamos al campeón de los World Skills América 2012 en la categoría de Mecatrónica, formado en este laboratorio del SENA como aprendiz de excelencia y potenciado por su talento y capacidad de estudio. Pero dejando a un lado el aprendiz de excelencia, hacemos un llamado a los practicantes de excelencia, a todos aquellos interesados en hacer sus prácticas profesionales en la gobernación de Antioquia. La invitación es para todos aquellos jóvenes destacados por su excelencia académica de instituciones de educación superior públicas y privadas del Departamento de Antioquia que estén interesados en hacer parte del sector público y dispuestos a ofrecer sus conocimientos. Si estás interesado, ingresa a www.antioquia.gov.co y diligencia al formulario de solicitud de inscripción. Los requisitos. Cursar los últimos semestres de la carrera o semestre de práctica. Certificar un promedio académico acumulado igual o superior a 3,8. Estar matriculado en la universidad. Tener disponibilidad de tiempo completo durante el segundo semestre 2014. Las inscripciones están abiertas hasta este viernes 2 de mayo. Ya regresamos con Estudiar Vale la Pena. Antes de ir con el desenlace de la historia de Juan Sebastián López, nuestro protagonista de hoy, le informa a todos los interesados que la Universidad de Antioquia amplió el plazo de inscripciones hasta el lunes 5 de mayo para ser parte de los programas de pregrado del segundo semestre de 2014. Sin embargo, el plazo para pagar los derechos de inscripción es hasta este viernes 2 de mayo. Así que ahí tienes esta semana para inscribirte. Recuerda que para aspirar a las becas Alianza Medellín-Antioquia en los programas del Alma Mater, el primer paso para participar por una de ellas es estar inscrito. Mayor información en www.uda.edu.co. Allí mismo puedes consultar la guía de inscripción que contiene cada paso a seguir. Y ahora vamos al remate de esta historia, donde nuestro protagonista, no satisfecho con la medalla de oro en Brasil, parte en busca de la gloria a Alemania. Veamos. Después de haber pasado por las WorldSkills Américas, ya lo que se venía era una competencia mundial, como por decirlo así, unos Juegos Olímpicos, donde nos íbamos a medir contra diferentes países de todo el mundo, como lo es Japón, Corea, Alemania. Entonces ahí nos íbamos a enfrentar a ellos y íbamos a medir nuestras capacidades a nivel país y nos íbamos a dar cuenta cómo estábamos realmente con respecto a los países más desarrollados. Y fue así como este par de antioqueños, Juan Sebastián López y Sebastián Ortega, en la propia Casa de los Alemanes, expusieron sus habilidades técnicas y tecnológicas en la categoría mecatrónica, frente a los mejores del mundo. ¿El resultado? Juzguen ustedes. Después de la premiación, donde estaban nombrando a los ganadores de medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce, pues ya como que se acaba el evento. Entonces luego de esto nos dan la buena noticia de que mi compañero Sebastián Ortega y yo, que éramos compañeros de la habilidad, habíamos recibido una medalla de excelencia por haber superado como el puntaje de los 500 puntos. Y adicional a eso, habíamos sido los mejores representantes de Colombia en esa competencia internacional. Y esto también es como la recompensa o los frutos que dio todo ese entrenamiento y todas esas horas de estudio que dedicamos mi compañero y yo al entrenamiento de estas competencias. Entonces ahí nos damos cuenta que si nosotros nos esforzamos estudiando, podemos aprovechar muchas oportunidades y lograr muchas cosas. De todas las competencias en las que participé, mi mayor logro fue la medalla de excelencia en Leipzig porque realmente allí nos dimos cuenta cómo estaba el nivel de la automatización en nuestro país, comparándolo con los países más desarrollados como son Japón y Corea. Entonces es algo muy satisfactorio saber que ya estamos llegando a ese nivel y que podemos ser competitivos contra esos otros países. Y de un hijo ganador, una mamá orgullosa. Me siento muy orgullosa porque Juan Sebastián pues ha sacado la cara por la familia, como se dice, porque ha estudiado a pesar de que fue tan inquieto y era tan necio pequeñito, ha sacado la cara por la familia y ha estudiado mucho, le ha gustado mucho el estudio. Cada recorte de prensa, cada foto de su hijo en competencia es un tesoro para doña Miriam. Para mí significa mucho, significa toda una trayectoria de estudio de Sebastián. Y significa el futuro de él y de la familia porque la vida ha cambiado mucho para todos, lo que hace que él esté estudiando. Entonces yo los guardo como un tesoro. Así como lo quiero a él, guardo también como un tesoro. Y entre fotos, medallas, placas y recortes de prensa aparece este cheque simbólico que representa uno de los mayores logros de Juan Sebastián en opinión de doña Miriam, pues se trata de una beca para estudiar inglés en la Universidad de Alabama, Estados Unidos, gracias al Fondo de Incentivos a la Excelencia por su destacada representación en concursos internacionales. Significa el futuro porque él aprendiendo idiomas tiene muchas oportunidades de ir a otros países, de sacar la cara por el SENA. Él va, pues, es como a abrirse más caminos. Él se abre más caminos. Entonces él quiere que después de que venga de estudiar volver a dar lo mismo que le dieron a él a los demás compañeros para que tengan las mismas oportunidades porque a pesar de que él no tenía con qué estudiar, hizo el esfuerzo y ahí va. Las expectativas que tengo inicialmente es cumplir con mi estudio del idioma inglés. Luego de esto, quiero regresar al país, estudiar la ingeniería, ya no electrónica, sino ingeniería mecatrónica. Ya luego de estudiar se me vendrán generando como más posibilidades y más oportunidades que ya tendré que mirar si aprovecho como para el bienestar mío y el bienestar de mi familia. Juan Sebastián, a pesar de su corta edad, habla con la seguridad y la madurez que otorga la experiencia. El estudio ha sido la clave de su desarrollo personal, familiar y profesional. el estudio seguramente le seguirá abriendo la puerta de las oportunidades a él y a su familia. Para mí el estudio es algo demasiado importante. Yo diría que es como la puerta a un bienestar a nivel país y ese bienestar a nivel país a nivel familiar, ¿cierto? Y a nivel de sociedad. El estudio es como la puerta a muchas oportunidades y a un futuro y a un bienestar mucho mejor. La juventud y sus valores constructores de un mejor mañana como lo son la innovación, la creatividad, el emprendimiento y la capacidad de transformación son los que identifican a Juan Sebastián, quien se convierte con su talento no solo en protagonista de su institución, sino también de la juventud antioqueña en general. Escríbenos a estudiarvalelapena arroba teleantioquia.com.co Deja allí tus inquietudes, sugerencias y comentarios e historias como las de Juan Sebastián que nos demuestran una vez más que en Antioquia la más educada estudiar vale la pena. Antioquia la más educada.